saludos a todos manuel rodríguez que les habla directamente de tap deportes este es tu cafecito deportivo y vamos a ayudar un poquito de mucha información mira ya estoy aquí listo con mi cafecito estoy ready para ir para el día de hoy pero vamos a hablar un poquito sobre lo que está contenciendo en el mundo del deporte y lamentablemente hay una triste noticia en este caso fallece el canastero terence clark de 19 años de la universidad de kentucky clark falleció en un accidente de auto durante el día de el jueves esto en la ciudad de los ángeles mientras conducía en dicha ciudad la universidad lo confirmó a eso de las 11 de la noche hora del central y es una triste pérdida para lo que es el mundo del deporte este joven se veía con mucha potencial en lo que era la en sido voley por otra parte en lo que es la superliga va o no va ya yo estoy como que no sé qué va a pasar va o no va de verdad no sé pero en este caso en una sorpresiva movida el fc barcelona mantiene su apoyo a la super liga 10 de los 12 equipos ya dijeron que no van pero los dos equipos que sí se están quedando son los powerhouses y son el real madrid y el barcelona estos equipos desean quedarse ya que ellos admiten de que la aportación grande económica que hacen estos dos equipos es muy grande y que desean tener una mayor voz en lo que vendría siendo el mundo del fútbol y se extiende esto mira comenten los comentarios ahí dejaste saber déjate sentir sobre lo que estaría pasando si crees que debe quedarse la superliga o no o si debe ser afiliada por una farm una forma u otra con fifa ustedes déganme en los comentarios nos vamos al mundo del béisbol de las grandes ligas cuando el dominicano albert pujols conectó ayer cuadrangular y esto ahora lo suman 1530 extra bases poniéndolo solamente el quinto jugador en la historia del béisbol de la grande liga en lograrlo y ahora solamente se pone a seis más atar mejor dicho con bay bruce nuestra corresponsal de tap deportes y en el deporte lleva tacones nicole gerena tuvo la oportunidad de hablar ayer con monte williams este vídeo está ya en nuestra red social de instagram facebook y twitter así que búscalo bajo tap deportes y no olvides seguirnos a través de todas las redes sociales bajo tap deportes suscribirte a este canal de youtube no te olvides darle like y comentar debajo y si quieres mirar aprovecha de una campanita y danos un thumbs up para que así estemos sintiendo ese apoyo de ustedes los fanáticos del tap nation reportando desde la sala de redacción manolo rodríguez